Coged palomitas, café, lo que queráis, porque os voy a enseñar todas, 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 todas mis paletas. Una mínima review de ellas y todos los swatches. Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy estoy aquí, así toda verde, 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 porque os voy a enseñar cuáles son mis paletas de... ¡Uf! ¡Maravilla! Todas mis paletas de sombras, ¿vale? Voy a elegir simplemente las sombras porque tengo un par de... bueno, un par, un par por dos o por tres de paletas de rostro, tanto colorete, iluminadores, contouring y esas cosas. Y entonces, pero hoy os voy a hablar simplemente de mis paletas de sombras, ¿vale? Todas las que tengo y como siempre, todos los links los dejo abajo en la cajita de información. Llevo de labial el kernel de NABLA, los dejo también abajo en la cajita de información. Los anillos ya sabéis que son de H&M. Las sombras las he hecho con la primera paleta que os voy a enseñar. Y este es el 6 con la espalda así descubierta que no la veis. Pero bueno, es de Shein y también lo dejo abajo en la cajita de información. Ya está. Empezamos con las paletas. No voy a hacer el tag de las paletas, que muchos me la habéis dicho, simplemente os voy a decir unas cuantas notas de cada una de las paletas. Empiezo por la primera paleta que entró en mi vida, ¿vale? Mi primera paleta de maquillaje. Y es esta. Esta, desgraciadamente, he estado buscándola hasta mañana para poner los links en la cajita de información. Y no está, la han retirado. Me parece muy mal. Porque esta es la Awesome Age Shadow Collection. Nude and Smoky Collection de Make a Revolution London, ¿vale? Es mi primera paleta. Es locos. Me costó simplemente 6,99€. Yo creo que lo han retirado por eso. Porque como luego han sacado las Iconic, que son las copias de las Naked, esas cosas, por cierto, estoy preparando un vídeo de los cronas de maquillaje que tanto habéis pedido. Así que atentos. Y suscribiros. Los que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, pues tenéis que suscribiros para no perderos ningún, ningún, ningún vídeo. Y darle a la campanita de aquí abajo para que os avise. Porque muchas veces YouTube se vuelve loco y nos avisa. O sea, si le dejas la campanita, os avisa. Y prometo no publicar ningún vídeo a las 4 de la mañana. Que antes los publicaba. El caso, esto es mi primera paleta. Es una paleta locos. Cuesta, bueno, costaba 7€. Y contiene 100 sombras. 100, 100, 100 sombras. Me la compré y la tengo aquí apuntado el 27 del día de 2014. Y el maquillaje que llevo hoy me la he hecho con esta. La verdad es que la utilizo muy poco porque ya tengo las otras. Lo que pasa es que me parece una tontería no utilizar esta paleta. Porque no sé si tenéis alguna paleta de Make it Revolution. Pigmentan, que es una barbaridad. Es verdad que hay sombras que pigmentan más que otras. Pero en general pigmentan todas muchísimo. Yo si tuvierais la oportunidad de comprar o lo que sea, os la recomendaría. Os recomendaría las paletas de Make it Revolution. Porque la verdad es que tiene una pigmentación estupenda. Siguiente paleta. Esta, digamos, es mi primera paleta de alta gama. Es la Chocolate Bar de Too Faced. Esta es una de las primeras que salieron. Sino que las otras reediciones creo que la han hecho mucho más finita. Y bueno, de estas tenéis una review de... Kit Kat. De la mayoría de todas las paletas que os voy a enseñar. O hay una review especialmente esta de cada paleta. O hay un maquillaje, un tutorial de maquillaje en el canal. O hay una review en el canal, ¿vale? Entonces pues todo lo he dejado a la que tengo en formación. Y no olvidaros, pasaros, muchachos y muchachos. Eso. La primera paleta es la que... No es la más usada porque tengo otras más usadas. Pero sí, digamos, es una de las más usadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me llevé mucho tiempo simplemente con esta paleta y la que tenía la otra de Make a Revolution. Entonces estoy, vamos, súper emocionada con esta paleta. La sombra más gastada es la Marty Pan, que es esta. Que me gusta muchísimo. Sabéis que huele a chocolate. Esta cuesta 46,50. Y de esta tenéis una review en el blog. Bueno, me encantan todos los tonos, tanto los mates como los satinados. Tiene unos colores muy especiales, sobre todo el Cherry Cordial, que es este burdeo. Y tiene dos tonos así tanto como para unificar el párpado móvil como para iluminar, ¿vale? Porque son unos iluminadores muy ponibles, ¿ves? ¿Veis? Estupenda. Otra de las paletas primeras que me aparecen en mi vida que fue, que es que lo tengo hasta apuntado, ¿eh? El 06 del 04 del 2015. Para que veáis que tampoco empecé mucho en el maquillaje muy temprano, vamos. Esta es la paleta Mixed Metal de Zoeva. El packaging es de cartón, me gusta muchísimo. Es fino, es muy ligero de transportar, no pesa absolutamente nada. Y contiene 10 sombras, no tiene espejo, ¿vale? Y contiene 10 sombras y para mí es la paleta más especial que tengo, ¿vale? Más especial porque sin quitar, digamos, los colores nude, o sea, de transición, tiene unos colores preciosos. Son todos colores metalizados, así satinaditos. Y es que me gustan muchísimo. La Copper Plate la utilizo muchísimo. Esta bronce también me la habéis visto muchísimo. De esta creo que tengo algunos, sí, tengo tutoriales hechos. Y os lo dejo a la que tengo información. Y bueno, es que me gustan muchísimo. Pimenta, una barbaridad. A mí me costó, me costó, me costó, me costó 17,50 y ahora actualmente cuesta 22 euros. Zoeva deja de subir los precios. Las, estas paletas de Zoeva yo os las recomiendo personalmente. Porque digamos que no cuestan, no son ni locos, ni de alta gama, ¿vale? Cuestan, pues eso, alrededor de los 20 euros. Y las recomiendo. Dos paletas locos que seguro que tenéis muchísimos y muchísimas son las de Wet n Wild. Yo tengo dos, la Comfort Zone y la Petal Pushers. Cuestan alrededor de los 6,49 euros, así. Son de Wet n Wild. Y son paletas así pequeñitas con 8 sombras. Y bueno, el packaging tampoco es que sea muy resistente. Pero bueno, al ser locos, lo importante, digamos, son las sombras. Y las sombras son maravillosas, ¿vale? Wet n Wild tiene, sobre todo en estas paletas... Bueno, también yo tengo un godet negro. O sea, las sombras son las negras y es maravillosa. Estas paletas son maravillosas. Tienen una alta pigmentación. Duran muchísimo en el párpado. Y lo malo, digamos, que no son muy versátiles, ¿vale? Porque, por ejemplo, la morada, pues vale, sí, tiene muchos tonos morados. Pero ya está. Y la verde, bueno, sí puede tirar más de marrones y verdes. Que he podido tirar un poco de esta. Lo que pasa que, bueno, he utilizado esta. Y bueno, son paletas que os recomiendo muchísimo. Y tengo esta otra. Otra paleta que, digamos, esta es la menos usada. Es la Arabian Night de Sleek. Sleek tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas paletas. Estas por fuera son todas iguales, ¿vale? Son el packaging negro, de plástico, sencillo, muy manejables, ¿vale? Y cuestan todas un 9,99. La mayoría de los ítems lo encontráis por mes o por menos de 10 euros. Y esta paleta me gusta muchísimo. Tiene un gran espejo muy, muy, muy bueno. Me gusta muchísimo y no sé por qué no la utilizo tanto. Porque la verdad es que los tonos así moraditos, verdes y cobres tienen una alta pigmentación. Y son, no son nada polvorientos. Pero no sé, no la utilizo. La verdad es que es una pena. Y la voy a dejar fuera para darle caña a esta sebanina. Porque la pobre mía la utilizo muy poco. Otra de mis paletas que está desgraciadamente, no la podéis encontrar porque era edición limitada. Es la paleta que hizo Gotti Meika de Esther. La youtuber. Con la firma española Marlene Grace. Son unas sombras que hizo... Esta, la presentación que hizo en el Beauty Fever, pues hizo la venta allí. Luego se vendieron unas pocas por la web, pero desaparecieron y ya no se fabrican más. Tiene así un pequeño espejo. El packaging también es muy compacto y es de cartón. Y contienen 10 sombras que te vienen... Mentira. Bueno, de estas sí tengo una review en el canal, que la dejo. Contiene 3... 4 sombras, que son las de transición, para crear cuenca y todas esas cosas. Y luego tienen pigmentos prensados, que son súper, súper, súper especiales. Sobre todo el Velvet Blood y el She Better Dawn. Me encantan. La he utilizado muchísimo. Y me da pena utilizarla más porque sé que no va a haber más. Pero bueno, las cosas, como siempre digo, están para gastarlas. Y me gusta muchísimo y me da pena que no se vuelva a repetir. Otra paleta, y os la enseño porque esta me he hartado de buscarla esta mañana y no la encuentro. O sea, es que no sé... Os puedo decir que es que no sé cuándo la compré. Esta la compré hace tiempo, pero la compré en una de estas ventas online. Y esta marca es que creo que no existe. Si alguna conocéis esta marca y podéis encontrar el link, me lo dejáis abajo en un comentario y lo agradeceré muchísimo. Pero la que yo saca, por si acaso algún día hago un maquillaje con esta paleta, me digáis, Mónica, esta no la enseñas tanto en tus paletas. ¿Vale? Pero bueno, la enseño así rápido. Simplemente una paleta pequeñita, que son 6 tonos mates, pero son colores fluor, ¿vale? Me gusta muchísimo y cuando queréis ese maquillaje mucho más, digamos, de fantasía lo he utilizado. Y bueno, me da pena que no se... Sé que costó muy poquito, tipo 4 o 5 euros, pero es que no lo encuentro en ningún lado. Que no lo encuentro. Y me vais a matar, pero bueno, otra paleta que no encuentro porque esta es una edición limitada. Esta es la Urban Decay. Esta es la Beauty with an... With... With an... Es de Urban Decay. Y esta la compré de segunda mano, por lo tanto es que eso, es que no sé ni el link donde la compré ni nada. Esta viene de cartón. La verdad es que esta paleta no pigmenta demasiado bien como la de Urban Decay. No sé qué pasó. A veces pigmentan, pero tampoco... No, me estoy equivocando. Pensaba que no pigmentaban, pero sí pigmentan bastante. Lo que pasa es que lo malo es que tiene unos colores muy extraños. Lo que pasa es que la compré porque nunca tenía nada de Urban Decay y vi una posibilidad de tener algo de Urban Decay sin pensar en que luego, pues... Pues, pues, he tenido que estar de Urban Decay. Así que me gusta mucho el diseño porque es así moradito plata. Pero, bueno, eso. Simplemente, como en la anterior, ¿vale? Os la enseño por si hago algún tutorial de maquillaje con esta y me digáis, Mónica, no las enseñara el vídeo. Y yo diría, pues, ¿verdad? Dos. Ahora sí vienen dos de Urban Decay. Esta que la aseguro que la conocéis muchísimo. Esta, digamos, es la paleta más usada. Es la Naked de Urban Decay, la Basic. Esta vale 28€, aunque si lo compráis con el 20% de ese forado de Urban Decay, yo soy muy barato. Y es la paletita pequeñita, es muy compacta. Esta siempre me la llevo de viaje, contiene un gran espejo. Y viene seis sombras perfectas para hacerte cualquier maquillaje. Como si te la quieres utilizar sola o si la quieres utilizar para crear cualquier maquillaje así un poco más potentillo. Pues contiene cinco sombras en mate. Y después Venus, que es así más satinadita por si quieres dar puntos de luz. Y nada, es la más usada. Me encanta cuando se me acabe, pues, la utilizaré otra vez. Porque me gusta mucho. Esta es la última paleta que ha entrado en mi vida. Es la Naked Smoky de Urban Decay. Fue una revolución porque me tenéis que seguir por las redes sociales porque un día esta paleta, la página de Urban Decay, la puso a 25€, ¿vale? O sea, la mitad de precio, costaba 50€ y a mí y a muchísimas de vosotros os costó 25€. Entonces, os recomiendo que me sigáis por las redes sociales. Y bueno, muchas picadas con esta paleta. Yo es la única Naked, o sea, de la Naked 1, 2, 3 y esta es la única que tengo. Es la única a la que he supumbido y porque estaba a mitad de precio. El packaging me parece increíble, las sombras me parecen increíbles, tiene un gran espejo. Y te viene un pincel que es de bastante calidad, aunque es de fibra sintética. De hecho, es un vídeo simplemente con esta paleta utilizando 5 luces de maquillaje, que os lo he dejado a la que te de información. Y me gustó muchísimo porque estas sombras, que son muy satinadas, pero las últimas 4, las Password, Whisky, Combust y Thirteen, son mates perfectas para crear transición y hacer ahumados, ¿vale? Todas tienen una alta pigmentación increíble, pero no sé si en mi paleta o todas las paletas que la sombra Radar no pigmenta absolutamente nada. O sea, pigmenta, pero no la pigmentación tan alta que tienen las demás. Entonces, pues, dejadme en comentarios, por favor, si vuestra paleta de la Naked Smoky la Radar tampoco pigmenta. Porque si no vamos a coger a Radar, la vamos a meter en un sobrecito con dirección Urban Decay y que nos den otra, por favor, ¿no? Y ya vamos terminando la paleta, digamos, más deseada, más buscada por todo el lado, por cada ciudad que iba, iba a Sephora y para encontrarla y no la encontraba. Fue la Dual Intensity de Nars, ¿vale? La Narcissis. Es esta paleta que es de espejito, es muy sucia, pero bueno, contiene también un gran espejo, es de plástico, viene su pincel también. Y te vienen 8 sombras Dual Intensity de Nars. Sé de mucha gente que no le gusta absolutamente nada, pero yo la verdad es que será de que la deseaba tanto que es que la adoro. Me gusta mucho, es verdad que la he utilizado, pero no tanto, 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 pero es porque es verdad que son muchas paletas. Y son sombras que se pueden utilizar tanto en seco como en mojado para dar mucha más intensidad y me encantan. Otra paleta que no es muy común es la de Calvin Klein, ¿vale? Se llama la 200 Neutral Rebel y es también de plástico. Tamanía con dejarlo de plástico todo, pero bueno, a mí me gusta mucho porque si se cae, pues no se rompe tanto. Te viene un pincel que la verdad es que no vale bastante, no vale mucho. Y son 10 sombras. Lo que me gusta de esta paleta es que estas dos son mate para transiciones, digamos, esta marrón clarito y esta color vainilla. Y la demás son las sombras más cremosas que he probado, ¿vale? Es seda pura, seda, seda, seda pura. Tiene una alta pigmentación y me gusta muchísimo. Es verdad que la he utilizado muy poco, pero me encanta. Y por último, una de mis paletas más especiales que tengo es la Totally Cute de Too Faced. Esta, digamos, también fue la más ansiada porque es que no esperé a que llegara España. Mi hermana estaba en Las Vegas en ese momento y le dije, por favor, tráemela porque no voy a esperar. Es metalizada, es compacta. Estas pegatinas se las puse yo. Os dejo la review de esta paleta a la que está en formación. Y bueno, tiene también aquí un espejito. Tiene tres tonos para iluminar, ¿vale? Que sirven tanto para hacer iluminación o para poner túnel iluminador. Después tiene seis sombras súper especiales. Esta sí la he utilizado muchísimo para lo poco que lo tiempo, lo poco que lo tengo, porque la van y fafa y el chocolate de tono me gustan muchísimo. Es verdad que la que quitaría es esta, pero bueno, este rosa es el típico de Too Faced, que vienen casi todas las paletas. Y cuesta creo que 35 euros y yo la recomiendo muchísimo porque te piensas que no la vas a utilizar, pero después tienen unos tonos tan chulis que la acabas utilizando muchísimo. Y por último tengo dos paletas, que esta es la Sea Palette, que aquí tengo diferentes... Deciros que yo siempre tengo dos paletas vacías de burlesque y cuando me voy de viaje las cambio y me llevo la paleta de burlesque compacta, ¿vale? Porque aquí hay sombras tanto de Burnt Minerals como de Benefit, de MAC, de HEM, de todo, ¿vale? Entonces pues tengo aquí... no me voy a parar, no me puedo parar en todas. Y después la última, que esta va a ser así de refilón, es la paleta de NABLA con sombras de NABLA. Y no os voy a hablar mucho de ellas porque os quiero hacer un vídeo específico con tutoriales de maquillas y esas cosas específicos de las sombras y todos los productos de NABLA que yo tengo, que merece la pena, que no merece la pena. Por si os queréis iniciar en comprar cositas de NABLA, pues me digas, Mónica, ¿qué me recomiendas de NABLA? Bueno, pues voy a hacer un vídeo específico de NABLA y ya está, y espero que os guste y esas cosas. Nada más, esto, me he quedado sin respiración, quiero agua, pero no tengo aquí a un sirviente que me dé agua. Pero bueno, esta ha sido toda mi paleta, mi colección de paletas. Decido, recordaros que me llegáis por las redes sociales para no perderos nada, que si eres nueva que te invito a que te suscribas. Que más información, bueno, de esta vez no voy a hacer un post, pero bueno, si queréis leer reviews, pues en www.monicabesete.com me encontráis. Y nada más, que espero que os haya gustado, dejadme abajo en comentarios cuál es vuestra paleta más especial. ¿Cuál es vuestra paleta más especial? Y nada más, que os mando un besazo enorme y que seáis muy felices.